¡Suscríbete! Básicamente lo que hicimos fue tostar los ingredientes, colocarlos en una licuadora, lo licuamos Le agregaste como líquido tu chocolate que ya estaba hecho y se deja hervir para que ya esté Aparte teníamos ya los plátanos fritos, ponemos agua para que se pongan a hervir Muy interesante porque me decía que este proceso ayuda a que suelte la grasa Así es, suelta la grasa y te va a quedar un plato más ligero, ¿verdad? Entonces lo dejas hervir y esta agua la vamos a botar y aquí ya le agregamos la salsa de mol Otro de los secretos de la abuelita, ya vio, esto es algo que no conocía tan bien, el ponerlo a servir para que suelten las grasitas Tú también vas a decir, como dice la Connie Ah, sí, como dice Connie, le damos las tres vueltas de la mesa y ponemos a servir los platanitos Bueno, nosotros obviamente logramos este sazón, esta deliciosura con nuestros ingredientes Con sazón porque no faltan en nuestra cocina y claro que nos ofrecen de todo Miren, la canela que utilizamos hoy para nuestros platanitos, nuestro chile también, el chile pasa de sazón Nuestra ajonjolí, la pepitoria y tenemos sin fin de especias que nos ofrece sazón Las ciruelas, las pasas, ustedes saben que ya viene esa temporada que tenemos que tener en casita Las ciruelas, las pasitas para todas esas deliciosuras que vienen ahora a fin de año Y también esos platillos típicos que estamos preparando durante todo el mes de septiembre Así es que sazón todos los días, por favor, sí, le dan sazón a nuestra cocina Nos vamos a repasar nuestro paso a paso Ese segmento es presentado por Anabeli Calidad, tradición y experiencia Bueno, nuestro paso a paso, se rebanan los plátanos, colocamos sobre la tabla de picar en forma horizontal Y vamos a hacer rebanadas de medio centímetro con cortes diagonales y se fríen hasta que se doren Luego en una sartén se tuesta la pepitoria, el ajonjolí y el chile pasa junto también con nuestra canela Se prepara en una olla aparte el chocolate en dos tazas de agua También le podemos colocar canela a nuestro chocolate y luego se van a agregar todos estos ingredientes asados Y nuestro líquido a una licuadora Se coloca junto a las especias previamente tostadas y vamos a licuar hasta que la mezcla esté fina Y si usted gusta, si usted quiere, le puede agregar la miguita de champurrada también para darle otro espesor Otra textura a nuestros platanitos, el mole Esta salsa se deja caer sobre los plátanos y vamos a agregar azúcar al gusto también Y vamos a dejar que hiervan en el fuego unos 5 minutitos y después ya podemos servir entonces nuestros platanitos Este segmento fue presentado por Anabeli Calidad, tradición y experiencia Bueno y gracias Anabeli también De ahí tenemos todos sus productos El vinagre, también la salsa inglesa, la salsa de soya Y por supuesto el chipica Todos estos también ingredientes para acompañar nuestros platillos típicos Nuestros platos que tanto nos gusta realizar en casita Gracias Anabeli Y aquí ya tenemos chicos Ya se unieron, chicos y chicas Nuestros platanitos, díganme si no es delicioso Ya quiero probarlo Bueno, se las guardamos para ustedes Pero miren, lo que realmente queremos degustar esta mañana son estos platanitos Que nos ha venido a hacer la Chef Karin de Moliviatis del restaurante Siete Caldos Donde también podemos probar muchísimos otros platos típicos, ¿verdad? Sí, toda la culinaria típica la tenemos en Siete Caldos Los caldos, revolcado, panza, patitas a la vinagreta Revolcado de panza, que es divertido ¿Verdad? Qué rico, bueno, Siete Caldos entonces Chef, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Y por presentarnos estos deliciosos platanitos en mole Ya lo sabe, una receta fácil, práctica y muy patriota también Vamos a dejarlo acá, chicos No es una lista mejor, es una lista